Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado De tener esta fortuna de encontrarse Con una hermosura como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas a tu lado No me siento solo y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Eres tú Y échale el sentimiento con ti Y quien te quiere más que yo Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado De tener esta fortuna De encontrarse con una hermosura Como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas a tu lado Solo me siento solo y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Eres tú Bueno Hola mijo Papito ¿Cuándo vas a venir? Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime cómo es A esta mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder retener alas Y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Dime cómo está el bebé Ese pequeñín Ese pequeñín Que tanto yo sueño Si lo pudiera tener Mirar en el hogar